Hola amigos, muy buenos días. Estamos en el programa de interés público a través de la agencia de noticias andina, la triple B doble punto andina punto com punto P. Muy buenos días, bienvenidos. Nosotros queremos, estamos felices, plácemes, ha venido nuestro director de cámaras un poquito con hambre porque es un día especial para la comida. Tenemos tres noticias importantes para esta semana. En primer lugar, hoy día ha salido en el diario oficial El Peruano ya la resolución del Ministerio de Agricultura que declara el primer domingo de febrero como Día Nacional de la Pachamanca. Nuestro plato típico, emblemático que sale justamente de la Pachamama, donde está ahí también nutrido. También el 20 de noviembre, hace pocos días, se creó la Mesa Ejecutiva Gastronómica para facilitar nuevos motores en este sector. Y también recientemente tenemos que han sido declaradas las picanterías y chicherías como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Y para hablar de estos tres temas sobre nuestros ricos potajes y todo, tenemos a nuestros invitados. En primer lugar, queremos saludar a la señora Isabel Álvarez. Muy buenos días, Isabel. Ella es socióloga e investigadora de nuestra cocina peruana. También queremos saludar al señor Jorge Rochabrum. Él es representante, gerente general de la Asociación de Exportadores ADEX. Y también a la señora María Valvieri de Zúñiga, chef de la Comunidad Tradicional Limeña. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Empecemos por lo más reciente, por lo de hoy día. El Día Nacional de la Pachamanca. Isabel, por favor, estamos... Es un plato tradicional, es una costumbre también que se hace, que tiene una serie de rituales que ya había sido, como comentábamos antes, declarado por el antiguo INC, ¿no? Como patrimonio cultural de nuestra nación. ¿Qué tan importante es darle este plus de Día Nacional a la Pachamanca? En primer lugar, sin hacer demasiada historia sobre él, es una manifestación culinaria, cultural, trascendente. Porque la Pachamama, como su mismo nombre etimológico lo dice, es una de las principales o primigenes manifestaciones de las culinarias en ese espacio andino, cuando todavía no existía como tal el Perú, como designación de país. Es trascendente por la forma como se cocina, por los elementos que lo componen, y porque también es una actividad con la cual siempre se ha celebrado la vida. Se ha celebrado la Pachamama, se ha celebrado la tierra. Y me parece muy bien que se la designen como tal, pero también me parecería muy bien que eso lo aprendan a hacer los jóvenes cocineros. Si bien es una actividad varonil, porque siempre ha sido así, porque hay una selección incluso de las piedras. Se eligen las piedras para calentarlas y luego ingresan ya a ese espacio. Yo creo que es la convivencia de la gente con lo que puede dar la tierra, desde que no solamente te da frutos, sino que te da calor para albergar también lo que ahí se cobija. Y estos los maestros pachamanqueros son muy bien cotizados, ¿no? Claro, le llaman las piedras pulum, porque a veces son piedras que se traen del mar y luego se seleccionan y se guardan. Son las aliadas de la persona que prepara la Pachamanca. Para mí, trascendente, riquísima, porque como se llama solamente, igual que la Guatia, que es otra manifestación también, esto en simultánea, pero que es sobre, o sea, la Pachamanca es debajo de la tierra y la Guatia es sobre la tierra con elementos de piedra. Me parece muy importante su declaratoria y además que se le asine un día en específico, ¿no? Bueno, rápidamente después vamos a volver sobre el tema, con la chef María Barbieri queríamos ver recientemente también el tema de las picanterías y chicherías, han sido declarados patrimonio cultural e inmaterial de nuestra nación. ¿Qué tan importante es dar en valor esta tradición que tenemos, digamos, a la mano siempre los peruanos? Bueno, la decisión es importantísima porque de esta manera estamos revalorando nuestra verdadera identidad. Las cocinas tradicionales a nivel regional son muy importantes y quizás durante el tiempo han estado un tanto olvidadas, ¿no? Pero con esta declaratoria va a impulsar a que se pueda difundir la verdadera identidad de los pueblos, el verdadero sentir, ¿no? Bueno, queremos, bueno, vamos a hablar el tema de fondo, el primer tema de fondo, es sobre la creación de la mesa ejecutiva gastronómica. Y con el señor Jorge Rochabrún queremos justamente mencionar qué tan importante va a ser para todas estas empresas peruanas dedicadas al rubro gastronómico esta creación. Y a ADEX también integra este comité, ¿no? Sí, efectivamente. Es importante señalar que esto forma parte de una iniciativa del Ministerio de la Producción, liderado por Piero Esi, de impulsar el Plan Nacional de Diversificación Productiva, hoy Programa Nacional. Y en el marco del Programa Nacional se están creando varias mesas ejecutivas en diferentes temáticas que tienen que ver con producción y exportación. Porque uno de los ejes de ese plan es precisamente promover el desarrollo y el crecimiento de la canasta exportadora, que es lo que va a permitir que haya más producción, más empleo, más diversificación, más competitividad. Bueno, el tema gastronómico ha surgido precisamente porque hemos venido trabajando y discutiendo el sector exportador con el sector producción respecto de cuál es la cadena de valor que está relacionada entre lo que produce el agro y la pesca, pero la pesca mirando sobre todo el potencial de la acuicultura y el agro mirando el potencial del desarrollo de productos innovadores y, digamos, para los mercados internacionales, y cómo la gastronomía se ha convertido en un puente para la promoción internacional y el canal para apoyar al agro y la pesca con valor agregado hacia el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cultura gastronómica, la cultura que está detrás de la gastronomía, se ha convertido en varias ciudades del planeta, se ha convertido en platos mundiales. Voy a poner un solo ejemplo porque nos faltaría, necesitamos estar días sentados hablando del tema, pero vamos a poner el caso del ceviche, porque justo en AES tuvimos una reunión con Gastón y otros empresarios gastronómicos y previo a la reunión del martes que hemos tenido en la mesa en el Ministerio de la Producción, y estábamos hablando del ceviche. Entonces, el ceviche es un plato mundial. O sea, el ceviche lo encuentras en Zurich, lo encuentras en Estocolmo, lo encuentras en Tokio, en cualquier gran ciudad del mundo. Y además es un plato bandero, obviamente, en el Perú. Y a cualquier hora. Y a cualquier hora, ¿no es cierto? Y por supuesto los peruanos somos los principales consumidores de ceviche del mundo, eso es importante decirlo. Muy bien, ¿qué cosa está detrás del ceviche? Detrás del ceviche hay una serie de cadenas de valor, o que deberían ser cadenas de valor, como por ejemplo el capsicum. ¿Qué cosa es el capsicum? Los ajíes, ¿no es cierto? Bueno, acabamos de hacer un trabajo integrado al sector público, etc., para abrir el mercado en los Estados Unidos, a partir de que se permita ahora el ingreso de los ajíes, porque se han podido sortear una serie de barreras fitosanitarias, etc. Ha tomado mucho... Ha tomado seis años, nos ha tomado, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el plato del ceviche, que se puede comer en cada ciudad importante del planeta, lleva además el producto de origen, en este caso el ají peruano, y el limón peruano, y la cebolla, y lo que fuere, es mucho mejor que el plato de ceviche, que tiene el reconocimiento internacional, pero que se hace con productos que se cosechan en ese país, y no necesariamente se consigue, como bien sabe Doña María, no se consigue, pues, digamos, esa calidad y esa exigencia del paladar respecto del producto. Bueno, esas cosas son las que se están viendo en la mesa ejecutiva gastronómica. Ahora, ¿por qué el título de mesa temporal? Isabel, por favor, a ver... A ver, a ver, ya... Sí, a ver, a ver, ¿por qué lo de temporal? Ya, a ver, esto, bueno, yo no soy funcionario de producción, pero estoy participando en la mesa. La cosa es así, se conforman estas mesas ejecutivas que inician un trabajo para principalmente mirar los problemas o barreras que tienen las determinadas cadenas de valor que se ponen sobre esta mesa en discusión. Las cadenas de valor, por ejemplo, entre agro y la gastronomía, pesca y gastronomía, y los problemas de esa cadena, por ejemplo, las barreras legales, las trabas burocráticas, las barreras internacionales fitosanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, esta mesa lo que hace es trabajar sobre esos problemas y proponer soluciones inmediatas, porque la mayoría de los problemas que se ven en el Estado son transversales. O sea, es decir, el sector agricultura está pensando en sus problemas, pero no tome en cuenta que las municipalidades tienen que ver un tema concreto para permitir que los restaurantes en el Perú puedan formalizarse más rápidamente. Y, sin embargo, al Ministro de Agricultura no le interesa o no está viendo ese tema, porque es una visión sectorial. Las mesas son visiones transversales. Y es temporal porque lo que se hace es mover una agenda e ir trabajando sobre esa y luego eso se convierte en política pública. Pero eso ya lo hace el Estado a nivel transversal. Entonces, estas mesas donde estamos los privados con los públicos, los privados con los privados y los públicos con los públicos, porque, por ejemplo, en la mesa del martes estuvo el Ministro de Agricultura, estuvo el Ministro de la Producción, el Vice Ministro de Educación, temporalmente comienza a abordar el tema en una dinámica que sobrepasa la capacidad del Estado en la rapidez y luego eso se convierte en una política pública, a nivel del Estado, obviamente, donde ni ADEX, ni Gastón Acurio, ni los gastronómicos, ni nadie tiene una capacidad de intervención directa. Entonces, estas mesas son temporales, pero están asociadas a una política de Estado que es el Plan Nacional de Diversificación Productiva. O sea, eso quiere decir que no vamos a estar sentados toda la vida ahí tratando de resolver el problema, lo hacemos ahora para que los privados y los públicos podamos entendernos lo que en décadas no logramos hacer por las vías formales. Es un mecanismo interesante. ¿Y ya en los próximos 15 días ya comienzan a...? Sí, bueno, se instaló el martes y comenzamos la siguiente semana, o sea, son reuniones semanales, eso es muy intenso. Solo para mencionar, está fuera de esta mesa, pero solo lo menciono, por ejemplo, la mesa forestal, que es súper importante para el desarrollo del Perú. O sea, el Perú tiene 50 veces el territorio de Chile en términos forestales y tiene un quinto de la exportación forestal que tiene Chile. Entonces, en ese tema se está trabajando hace cuatro meses y 22 de las 24 barreras que se descubrieron hace tres meses ya fueron derribadas. Entonces, tiene un sentido muy importante. Esperamos que en la parte gastronómica, que donde buscamos que la gastronomía sea el gran promotor de la agricultura y de la agricultura en el Perú, se puedan derribar esas barreras también en pocos meses, ¿no? Y hay mucha voluntad para eso, es lo que estamos observando. Interesante. Pero, perdón, pero sería básicamente entonces para la exportación. A ver, el plan de diversificación productiva lo que tiene es una serie de objetivos, uno de los cuales, como mencioné, es el tema de la canasta exportadora, pero la canasta exportadora termina siendo... La canasta exportadora es el resultado de una producción, ¿no es cierto? Entonces, hemos discutido dos temas. Hemos discutido la agenda hacia adentro, que es, claro, la gastronomía también es una cadena importante, pero hay serios problemas de informalidad, hay serios problemas de barreras burocráticas, etcétera, y hay que derribarlos, porque la exportación de servicios, que es en donde está metido el rubro gastronómico, no solamente es el plato que me lo llevo afuera, sino es también cuando los turistas vienen al Perú y consumen ese plato. Eso también se conoce como exportación de servicios. Por lo tanto, la agenda de adentro también es un tema de la mesa. Y la agenda de afuera es ver, por ejemplo, un pequeñísimo ejemplo, Capsicum, los ajíes. En el mundo se producen 35 millones de toneladas al año de ajíes procesados, de los cuales el Perú solamente produce 107 y de los cuales solamente exporta un tercio. O sea, si el plato ceviche, que es un plato global, tuviese una estrategia de promoción mucho más intensa, mucho más integrada entre lo privado y lo público, imagínense cuánto podríamos exportar de Capsicum, no solamente a Estados Unidos, sino a China, a Rusia, es decir, a todos los bloques comerciales con los que tenemos acuerdos. Porque un problema que hay, que es verdad, es el hecho de que cuando uno está en el extranjero, te dicen ceviche peruano, ¿no? Claro. Pero la calidad es muy... Es diferente. Es muy diversa. Salvo que tengas la suerte que estas cadenas de restaurantes internacionales que tienen franquicias y que han desarrollado, tengan la capacidad de compra, y ahí viene el tema también interno, de articularse con los productores y los comercializadores en el Perú. Pero ellos tienen problemas serios porque, claro, ¿cuánto te cuesta un kilo de rocoto en el Perú? ¿Y cuánto te cuesta ese kilo puesto en Madrid? Entonces, obviamente, eso afecta la competitividad del, en este caso, de la empresa internacionalizada, el restaurante que está en Madrid, por ejemplo. Entonces, eso es parte del tema que vamos a ver en la mesa ejecutiva, ¿no? Porque si no, este boom gastronómico hacia afuera, digamos, también puede, de alguna manera, colapsar, porque no se sabría cuál es la calidad real o el sabor real. Uno de los temas, y yo creo que en el trabajo que estás haciendo de investigación sociológica, antropológica, relacionada a la gastronomía, hay un tema clarísimo. Cuando uno exporta este tipo de cosas, se exporta cultura. Y eso es muy importante porque tiene que estar relacionado. O sea, la cultura viene con producción y viene con economía también. O sea, si crece la producción en un sentido esperado, es decir, con un tipo de calidad y con un tipo de producto que permita la trazabilidad de lo que sale del Perú hacia lo que entra en el paladar en Madrid, entonces estás logrando no solamente trasladar una mayor producción, mayor venta y divisas al Perú, sino estás logrando una transculturación de tu gastronomía y llevarla a paladares para que entiendan este es el sabor original o la del sabor de origen. Entonces, eso es un tema cultural importantísimo que no solamente es hacia Madrid o cualquier otra ciudad del planeta, también es aquí, también es aquí, por la variedad enorme que tenemos de manifestaciones culturales y gastronómicas. Ese tema que tocó Jorge de la exportación hacia adentro, digamos, de vender la calidad en nuestros restaurantes, ustedes están en ese tema, la informalidad, lamentablemente vemos hacia adentro estas diversas calidades, no hay, como dice muy bien Jorge, el tema de los distritos, uno no sabe, en el mismo Cusco, por ejemplo, que es tan vendido y todo, o Lima, ¿qué calidad se está dando desde los platos, digamos, más básicos y simples, no hace a los más sofisticados, ¿no? Es un tema muy delicado. Pero como todo tema, en realidad, es concurrente, o sea, ningún problema es aislado, o sea, todo tema es transversal. Pero justamente una mesa sí sirve, ¿no? De eso justamente es claro, de hecho, sirve, además, mira, no sé si todo el grupo piensa así, pero como piensa acá el señor Rocha Blum, me parece muy bien, porque generalmente, y eso es una crítica que... No sé si es una observación. No, 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 solamente. Se piensa que la cultura es para mirar, para ver cómo fue el pasado, abanicarse y seguir quieto. Nada que ver. Yo creo que cuando uno investiga, en el caso de la cocina, por lo menos lo que siempre me ha propuesto yo en la Universidad San Martín, donde yo trabajo como investigadora, es mirar, diagnosticar la realidad para ponerla en valor, y luego, ¿qué se hace? Porque esta derogatoria de las picanterías, como se supone, no es ponerle a la señora su medallita, dignificándola, y que esté eso en su picantería, sino, ¿cómo se la mejora? ¿De qué manera se la mejora? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes colaboran? Yo creo que va desde un pintor, se pone en un cuadro conocido en la pared, que pasa porque la señora prepara mejor su chicha, desde eso que prepara mejores condiciones, que no use el plástico, sino que use las tinajas de barro, con que el espacio esté mejor dispuesto, porque de repente su comida se recrea un poquito, se aligiera, se ponga así o tal o cual, dependerá de cada región. De eso se trata. O sea, creo que el diagnóstico cultural, social de un país, tiene que servir para eso. Por eso me parecía bien al exterior, pero con todo respeto, yo creo que lo que tenemos que marcar es que vengan miles, millones de visitantes al Perú, más que lo otro, si tuviera que uno poder comparar, yo preferiría, en primera etapa, cómo se mejoran las condiciones en el Perú, para que hayan cientos de miles de visitantes extranjeros, y que las familias que son las poseedoras del conocimiento y de la cultura cultural, se beneficien, para que una señora que por tercera generación es picantera, tenga muy poco, viva con demasiada modestia, si se ponen esos términos, y que mejoren sus condiciones, y que el Perú la ponga como parte del circuito turístico. Efectivamente. Que goce también de este... Muy bien, y que al costado puede haber un señor artesano, que con el apoyo de la gente de arte que son desarrolladores, diga, señora, comió bien rico, acá tiene la artesanía, y diga, señora, usted quiere llevarse esto, o sea, que haya actividades concurrentes, claro, todo eso es... Tal cual, y tenemos una oportunidad en el país que hay que comenzar a aprovechar, que no se está aprovechando, y es la de la exportación de servicios. Y también, disculpa, la capacitación para poder estandarizar... Es parte de la cadena de valor básico. Nada podemos hacer si no capacitamos a nuestra gente para homogeneizar. Para estandarizar todo nuestro... La exportación de servicios, entre otras cosas, implica unos criterios bien concretos que el Estado peruano recién está aprendiendo a entender, y de hecho, recién va a comenzar a implementar como política pública, que es lo que está planteando el Ministro de la Producción. En primer lugar, la exportación de servicios comienza cuando sí, efectivamente, un servicio, como la gastronomía, se traslada e internacionaliza a mercados. ¿Cuántas cadenas tenemos afuera? ¿Cuántos? ¿De qué? ¿De restaurantes peruanos? Bueno, no tengo el dato en este momento. Son miles, eso sí le puedo decir. Son miles. Gastón lo mencionó. En Chile nomás hay... Sí, en Chile tenemos una penetración de mercado porque es una invasión. Esa es una invasión. Muy bien. Es una invasión gastronómica. Es una invasión gastronómica. Pero también hay que reconocer que nos han acogido muy bien. Sí, porque no hay forma. Sí, porque cuando uno compara la gastronomía peruana con la chilena... Es que el placer es irresistible. Ahí tiene un grupo por ejemplo de empresarios A1 que creo que es el grupo Nazco Paracas en Santiago y la mayoría son del rubro gastronómico. Pero quería mencionar un tema que es importante por lo que está en discusión en la mesa que es exportación de servicio como decías llevar, pero exportación de servicio también es traer. O sea, es decir, yo exporto servicio con lo por ejemplo creo condiciones para que haya un turismo con interés médico. O sea, cuando las clínicas o áreas especializadas médicas atienden con un nivel de competitividad y de calidad y tengo turistas que vienen a... ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía y el turismo son exactamente eso. Entonces, lo que acabas de decir es tal cual. Cuanto más turistas tengamos en el Perú y más sean consumidores de nuestra oferta no solo gastronómica sino de toda la oferta cultural que rodea además eso mismo, que crea una cadena de valor transversal entonces las divisas que van a entrar al Perú como producto de ese consumo y de esa inversión familiar que hacen los extranjeros se convierte en un ingreso que no solamente trae dinero sino que trae una cadena de valor y de sostenibilidad para la industria hotelera para la industria gastronómica para la industria de artesanía de hecha a mano para... Textilería. Textilería, etc. Unismo, todo. Pero Gastón Acurio dijo algo importante en la reunión del martes que a mí me parece importante resaltar. Él dijo la gastronomía es ahora gracias a Dios la mejor herramienta de promoción mundial que tiene el Perú en este momento. Hace décadas. Y sin desmerecer a ninguna otra cadena. ¿De acuerdo? Y yo le doy la razón. ¿Por qué? Porque... No, pero eso está sumido por todos nosotros. Pero mira... Hace décadas además. Por más que todos esos restaurantes que están en el resto del mundo consuman los productos peruanos con neumonación de origen eso no satisface toda la oferta de agricultura y de pesca que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en un restaurante en Tokio tengo platos peruanos los consumidores japoneses de Tokio van a poder aculturarse con nuestro gusto gastronómico y van a exigir que otros productos de ellos tengan esos insumos peruanos. Y ahí comienza la cadena de valor para la agricultura y para la acuicultura. Y no solamente del producto peruano del plato peruano. Una consulta. ¿En la mesa crees que por parte del Estado están todas las entidades que deberían de estar? Yo creo que la mesa se ha abierto bien. Lo que sé por experiencia es que las mesas siempre se fortalecen. Hay varias mesas ahorita funcionando. Son varias. Son ocho o nueve. Algo así. Yo creo que había una interesante participación de varios cocineros profesionales. seguramente no entran todos porque imagínate es una cosa de locos. Estamos los gremios empresariales casi todos por lo menos cuatro sectores del gobierno peruano sentados en la mesa. O sea que vaya otro ministro a la reunión de un ministro para instalar una mesa me parece realmente digamos por lo menos encomiable me parece algo que es importante. O sea que el ministro de Agricultura decía que va a ir a la reunión del ministro de producción para sentarse con privados a hablar del tema yo no he visto eso antes lo que decía María del Carmen el tema de la capacitación importante que esté el ministerio de Trabajo es enorme pero no solo el ministerio de Trabajo los privados también de hecho nosotros ADEX nosotros tenemos centros académicos nosotros tenemos instituto de comercio exterior y escuela de comercio exterior nosotros tenemos 10 mil alumnos al año estudiando en ADEX y en el instituto de comercio exterior hemos decidido abrir la carrera de agronegocios la carrera técnica de agronegocios y le estamos poniendo en la malla curricular el tema de cultura gastronómica cultura gastronómica porque hay un tema conceptual que es importante tener claro y un tema que conozco un poquito hay chicos que vienen desde el Brine que están ahí tenemos más de mil alumnos de beca 18 y de los cuales como 300 vienen de esta zona importante porque ellos conocen como es pero ahí hay que integrar todo la universidad San Martín Católica Gastón que está sacando su escuela de chefe con la católica o sea todo el mundo tiene que estar ahí sentado trabajando en el tema porque es la única forma perfecto bueno queremos agradecer a Jorge Rochabrum gerente de Adel quien ha tenido la gentileza de venir nosotros nos quedamos vamos a picarles ustedes unos minutos y volvemos con Isabel me preparo para mi pachamanca para que la cocines para que la comas con toda la traición es una actividad masculina muchas gracias amigos de interés público ya volvemos en unos segundos muchas gracias ¡Gracias! En el marco de sus 190 años, el diario El Peruano expone en Cusco la muestra itinerante de páginas y portadas oficiales que narran los hechos más importantes que marcaron la historia del Perú y el mundo. La presentación se realizó en la sede municipal de la ciudad imperial. Cusqueños, turistas y autoridades participaron de este importante acontecimiento. Realmente es una fuerte invalorable de casi dos siglos de historia peruana, un archivo que debemos apesorar todos los peruanos y que esté acá en la ciudad de Cusco para beneficio de los jóvenes y los niños cusqueños, realmente es un acto de una deferencia muy especial porque supone un desprendimiento en relación a nuestra ciudad, que es una ciudad tan importante y que también es parte de la historia. Pensando en los jóvenes cusqueños, en los niños sobre todo y en todos los cusqueños en general, esta muestra es muy importante porque refiere a una historia de 190 años del diario, que en suma son 190 años de la historia del Perú. La muestra itinerante que recopila hechos del pasado y presente de nuestro país estará en Cusco hasta el 7 de diciembre y luego se expondrá en Arequipa en enero del próximo año. El objetivo es darle a conocer a la comunidad cusqueña cuál ha sido la evolución histórica de nuestro país a través del ojo o la mirada del diario oficial del peruano. Por ejemplo, recordarán cuando el Papa Juan Pablo II visitó el Cusco o también verán cuál fue la mirada que tuvo el diario oficial, el peruano, respecto a la última ceremonia del Interrain. Y tiene razón, comenzamos en ICA con una asistencia muy interesante en las casi dos semanas que estuvimos. Hoy, como has visto, en Cusco la expectativa ha sido mayor. Desde ayer que empezamos a instalar las portadas y centrales, ya había público que venía a observar. Recuerden que tenemos un año de celebraciones por estos 190 años y nuestra intención es que el ciudadano peruano conozca a su diario El Peruano. Amigos de Interés Público, volvemos a través de la www.andina.com.p nuevamente acá en su programa y es un día que nos deja con mucho apetito. Estamos hablando de la gastronomía peruana que es un tema inacabable. Recordemos, como decía el autor Elmo León, que tenemos 14 mil años de desarrollo de la alimentación en el país, en lo que es el territorio actualmente en Perú. Así que no es un boom que viene de acá, sino es una larga tradición y hay que reconocer y sentirnos orgullosos de eso, de cómo el hombre andino y de las distintas culturas han trabajado y ellos han sumado a las culturas que han venido de afuera. Toda esta rica tradición que hoy día estamos cosechando y viviendo muy bien. Justamente con María del Carmen Zúñiga, ella es una especialista en lo que es comida limeña, amigos limeña, vamos a hablar qué significa para ella justamente lo de la que se haya declarado patrimonio cultural a las picanterías y chicherías. Hablábamos hace un rato con el amigo de Alex que ya se fue, el tema de la capacitación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo venderles calidad? Isabel también tocaba ese tema, ¿no? ¿Cómo mantener esa tradición pero mejorarla? ¿Cuál es su punto de vista, por favor, María del Carmen? Bueno, empezando de que la comida tradicional es verdaderamente la identidad del pueblo, ¿no? Si bien es cierto, existen a nivel de todo el Perú, es muy importante a ellos tratar de llevarles los elementos adecuados para que sus cocinas sean más, mejor vistas quizás, ¿no? En el mundo. Tal vez con aplicaciones de técnicas especiales que puedan ofrecerse un mejor producto, ¿no? Sin haber perdido sus inicios, su identidad real, el consumo de sus insumos, ¿no? El consumo y la proliferación de todas sus costumbres y tradiciones porque cada costumbre y cada tradición está ligada a la cocina, ¿no? A la gastronomía. Tenemos en Lima más de 40 distritos, sin embargo, Miraflores, Barranco, el centro de Lima, el Lima, son los más tradicionales. Los más tradicionales. ¿Cómo usted que trabaja, por ejemplo, en Barranco, cómo ve, no hablamos de la actual cuestión, pero en general, ¿no? Esta dinámica desde los, por ejemplo, de los municipios, ¿qué se otorga, qué facilidades? No solo facilidades también, ¿qué responsabilidades les está dando para cumplirlas severamente en todo esto? ¿Cómo ve este tema? Lo que yo veo en relación a los gobiernos locales, la implicancia que tiene, bueno, es solamente promoverlos a través de algunas u otros festivales de fines de semana, pero que muchas veces no están supervisados por nadie, o sea, convocan a los cocineros que conozcan de algún plato criollo, los exponen en fines de semana, pero no hay un técnico que pueda contribuir a que ese plato se estandarice, ¿no? Por decir, un ají de gallina que sea igual en todo el sector limeño, ¿no? No existe. O sea, el caudo puede tener su sazón, pero en el tema de la calidad de la presentación. De la manipulación de alimentos, sobre todo de la presentación, ¿no? Para tantos visitantes que existen ahora, los extranjeros vienen, obvian a veces ir a restaurantes y prefieren ir a estos festivales en donde se tiene que tener mucho, mucho apoyo de parte de los gobiernos locales, ¿no? Y muchas veces no lo hay. Porque la calidad no es igual, por un lado, la atención tampoco. No, no es igual, las presentaciones, claro, ¿no? Sí, muchos distritos se dio tras este... Están impulsando la gastronomía, entre comillas. Pero no debe quedarse solo en... No, en impulsarlo, claro. No, este, debería de... Yo pienso capacitar primero a ese grupo de personas que van a participar en los festivales y ponerles, este, ir poniéndoles técnicas especiales para que... Y darles a conocer de todo lo que existe para nosotros poder presentar buenos productos, ¿no? Como le digo, muchas veces no conocen ellos. Ni siquiera saben de lo que es manipulación de alimentos. Y el gobierno local tampoco le pone la condición para que ellos puedan desarrollarse. Y estamos hablando de Lima, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, agua, ¿no? Agua, que es lo fundamental. Muchas veces son festivales en donde ni siquiera tienen agua y están con baldecitos, ¿no? Que está contaminando permanentemente los alimentos. Entonces, este, se les tiene que juntar, ir juntando a los que tienen posibilidades de poder participar ahí, capacitarlos y darles los conocimientos, las armas necesarias para poder atender a este público extranjero que viene, ¿no? Y nacional también. Ah, por supuesto que sí. Estamos amigos de interés público en este tema, interés sobre la gastronomía. Hoy día, les recordamos, ha sido dado, ha sido promulgado que es el Día Nacional de la Pachamanca, el primer domingo de febrero. A partir del próximo año vamos a comenzar a celebrar. Y también han sido declarados recientemente las picanterías y chicherías de todo el país como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Este es un tema muy extendido en la sierra, en la costa. Es algo maravilloso que se da siempre. Y más bien, Isabel, se ha ido un poco perdiendo esta tradición de las chicherías en algunos lugares, ¿no? ¿Esto ayudará a repotenciar esta... Totalmente. En primer lugar, a ver, trataré de señalar los puntos que considero más significativos de este proceso. En primer lugar, me parece, creo convencidamente, que esta declaratoria de señalar a las picanterías de los departamentos desde Tumbes, Piura, Lambayeca, La Libertad y Cusco, patrimonio de la nación, me parece sin precedentes. Me parece que es histórico. Porque es recordar que tenemos memoria. Y que las picanterías son comunidades de memoria. Y un país hoy, en la cultura que se vive globalmente, que permanentemente se pone la novedad como novedad, como si fuera lo único, porque al otro día no te acuerdas qué cosa dijiste, y la televisión es una expresión palpable de ello, es importantísimo que los peruanos recuerden, los más jóvenes también, los mayores mucho más todavía creo, porque han vivido situaciones, de que la cocina no se improvisa. La cocina es un proceso histórico, fundamental, trascendente, donde han sucedido muchos acontecimientos. La sociedad se expresa en la cocina y la cocina en la sociedad. Si eso es verdad, tenemos que recordar a los peruanos que este boom no es de hace 15 ni 20 años, ni 30 años. Este boom encuentra, palabra que no me gusta, pero igual la uso, este desarrollo, este éxito, como quiere llamarse, palabra alfímera también, en la historia del Perú, está en las picanterías y las chicherías. Y ahí tiene de protagonista esencial a la familia, a la mujer, que abre sus puertas de su casa para ofrecer lo que tenía, mejor hecho, seguramente con entusiasmo y el vigor de sus manos, para ofrecerlo al paseante, al viajero, al caminante. Ahí esa es la primera gesta, porque el concepto de restaurante surge recién a mediados del siglo XIX, no viene acá. El ministro de Cristina Corón, un dato justamente de que el autor del himno nacional señala a la chicha. También le dio un tema a la chicha. Y la chicha tiene que saberlo el Perú. Si hay alguna manifestación cultural de procedimiento técnico, de conocimiento, que si se prepara, sí, saca, si se selecciona o no el maíz, si hay algún alimento trascendente que ha resistido heroicamente, esa es la chicha de maíz. Está en todo ese territorio, incluso viene de Ecuador, Bolivia, ha habido, pero cuando ya se señala lo que es el Perú, la chicha ha resistido. Primero que la pateen, que la boten, que digan que no sirva, que envenena, que tiene el diablo, que le patean las vasijas de barro a la señora. Pero sin embargo se le cobraba impuesto. O sea, no te quiero, pero si estás vendiendo, dame el impuesto. La actitud dual siempre del peruano, en general, ¿no? Y de quienes han gobernado por muchas décadas el país. Ese es uno. Y dos, que la mujer ha contribuido desde siempre y que la señora no comience, no pensemos que cuando le decimos emprendimiento a su actividad, la señora va a prender. La señora, las mujeres, hace rato, María, que están históricamente posesionadas y que han hecho de su capacidad y conocimiento de cocinar una instancia de ingreso económico. Y la chicha, creo definitivamente, es la bebida más importante que ha resistido, calladita, silenciosa, para todo este desarrollo exitoso, está como de espaldas. La usamos seguramente que sí, de hecho está muy bien en los aderezos, en los guisos, pero no se la bebe como tendría que beberse. Que ya vemos otras cosas, que ya vemos lo que pasa en los fines de semana, carreteras, pistas, y les aseguro que se alimentarían mucho mejor si se tomara un vaso de chicha maravilloso de los que tiene el país, ¿no? Así es, a la temperatura del cuadro. Y que picanterías ha habido en todo el país. Uno de los departamentos que picantería, fue Lima, lo que pasa es que han desaparecido. Se están perdiendo. No, se están perdiendo. Se están perdiendo totalmente. Por ejemplo, volvamos al Cusco, porque me parece emblemático, es un lugar tan turístico y todo. Yo he buscado las chicherías, las picanterías ahí, y los mismos cusqueños dicen que casi han desaparecido. Pero entonces, mire Cusco, Cusco que se levanta, que se siente el ombligo del mundo, que es una maravilla. Son tan gorbiosos. Pero ¿por qué no preservan? Yo te puedo decir actos de las personas con las que hemos investigado, que está ahí desde Yuri Callagua, Ronald Arquiño y Enrique Ramírez, que estuvo incluso un poco más que el resto en Cusco. Sin embargo, las personas en general, la población, cuando uno les ha preguntado, ¿y qué hay de las picanterías? Pero ¿para qué quieren saber de picantería? Si acá tenemos un montón de restaurantes. ¡Qué vergüenza! E internacionales. No, pero o sea, lo que tendrían que hacer Cusco las políticas de municipio, gobierno regional, es poner un modelo de picantería, como la que está haciendo el hijo de Benita, en Arequipa, la hija de la picantera, la Benita, su hijo es arquitecto. Ya dejó la arquitectura, qué maravilla, por ser picantero. Y tiene un pequeño restaurante lindo en Arequipa. Ese es el ejemplo que hay que seguir. ¿Te parece interesante, por ejemplo, me adelantaste un poquito, el tema de Arequipa, porque ya ha posicionado, ¿no? Las picanterías como un lugar, como un espacio. No sé si ha posicionado, pero digamos, a diferencia de Cusco, porque dicen, en verdad pasa, ¿no? Dicen casi como que... Pero también hay otra cosa interesante, ¿no? Porque yo creo que si Arequipa está tan posicionada, es porque también hay departamentos que por una razón o por otra, y hay situaciones que las visibilizan en el conjunto de las propuestas del turismo. Y obviamente la picantería se mantiene. Pero no pasa lo mismo con Piura. En Piura puede ser más importante, te aseguro, la picantería y la chichería, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque tampoco forma parte del... O sea, pero uno no pone en primer lugar, pues, esto, Piura. Lo pondrá ahí cuando empiece en las playas, pero como una cosa aislada. Pero no pone la picantería. Se mantiene porque lo demás la sostienen. Pero no es el caso de Piura, ni el caso tampoco de Lambayeque, ¿no? Amigos, una buena iniciativa que nos da Isabel Álvarez. Estos pequeños circuitos que tenemos en cada ciudad deben incluir justamente estos patrimonios vivos que tenemos, que son las picanterías y chicherías. Piura, como dice, claro, si bien no está dentro de estos circuitos turísticos, existen las chicherías y tienen una vida propia, pero hay que incluirlas para darles el valor. Porque antes se usaba, efectivamente, el término de chichera, de mietera, pero justamente que sirva también para revalorar, sobre todo a las mujeres que trabajan en este edificio. Y ahí, como lo digo y no me cansaré de decir, esa es la verdadera vanguardia. Ese es el verdadero paradigma de Perú para América. No vamos a ser mejores porque tenemos 500 restaurantes afuera o porque estemos ubicados... Todo eso seguramente es importante, pero no es trascendente. El Perú tiene que trascender. Tiene las condiciones de la cocina para que así sea. Trascender al continente, decir al resto de los países, señores, somos famosos afuera, sí, seguro. Pero ¿saben qué? Lo más importante y que quedamos bien con nosotros mismos es que recuperamos su historia, donde nace la cocina, en las manos de las mujeres, de esas señoras que están invisibilizadas, en una bebida extraordinaria donde han habido cientos de objetos que han permitido, como esto, ¿ves? Que han permitido su exposición y beber. O sea, la chicha era ceremonial, era ritual, era alimento, era goce, era festejo, era consuelo de los antiguos peruanos. ¿Cómo no la vamos a poner en valor? Porque sigue siendo extraordinaria. Entonces yo creo que tendría que haber ley después de la declaratoria para que permita que esto se mantenga. Y ahí tienen que entrar un montón de instituciones de las educativas, Ministerio de Educación, escuelas y todo, ¿no? Porque si no se enseña, tú lo sabes que enseñas esto, María lo sabe, si no se enseña desde el comienzo a un chico joven, repite una recetita, mal que vi, pero no se convierte en una estrategia que es como impulsión. Sí, tiene que saber mucho más, ¿no? Comentaste una de las publicaciones que trabajaste. Sí, sí, yo traje este como un énfasis así, que tengo yo para decir. Creo que recordar a quienes nos ven la importancia que tiene el Perú y la América Latina. No, yo decía, no, o sea, mira, ahora que comienza un nuevo gobierno, yo no veo ninguna agenda de ninguno de los señores que está al frente, ninguno menciona, todos comen bien rico, unos comen más que otros, el desayuno de cuando van a votar. Pero no hay nada. Entonces estos fueron unos, se hicieron seis diagnósticos en seis regiones del Perú de las cocinas regionales. ¿Por qué es importante esto? Porque acá la cocina se pone al centro con su vinculación con las demás manifestaciones en la región. Está Lima, Ayacucho, Aburímac, Huánuco, Mantaro y Cajamarca. Yo trajo dos por el peso, ya mucho, pero traje estas dos para mostrar solamente. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver que hace algún tiempo estamos trabajando, bueno, en lo personal, con mi hijo Flavio y otras personas más, por supuesto que sí también, de visibilizar las regiones. O sea, si decimos, por ejemplo, yo le podría decir, señor de Ayacucho, señor de Ayacucho, tome esto al presidente regional y mire cómo podemos articular el diagnóstico de la cocina, cómo lo pueden hacer con otras manifestaciones de cultura de su lugar, con la biodiversidad, qué insumos hay que mantener, por qué hay que mantener, cómo hay que mejorar los platos, todo. Se puede justamente hacer una cuestión transversal, pues, ¿no? Que más su mismo incluya también a los restaurantes, a los que, como una forma de premiar también, por ejemplo, ahí en Ayacucho, en Quínoa, tienen ahí una cadena muy interesante, que tiene que mejorar, ¿no? Por ejemplo, el puca picante, mira, antes el puca picante, ahora la gente lo pone colorado con beterraga, y eso nunca ha sido. Claro. O sea, así se van cambiando, como hablamos con María, como los chicos van deformando, y no hay nadie que les diga, no, se hace así. Por ejemplo, en el caso de las chicherías, cada maíz, o sea, tenemos producción de maíz en todo el Perú, por lo que tenemos diversificación de chichas, diversos, diferentes procedimientos, tradiciones, que van viniendo desde la época preincaica. Totalmente. ¿No? Entonces, algunos que sí, que lo vienen respetando, ¿no? Pero en estos momentos, muy bien, ¿no? Esta declaración de las chicherías como patrimonio, porque se va a recuperar y se va a hacer, me imagino, un estudio de todas las producciones de maíces que existen a nivel nacional. Para investigar hay un razón. Porque a veces, sí, porque a veces uno dice chicha y piensa solamente que es... Un genérico, que es un chicha. Claro, que es el de jora, fermentado en diferentes momentos, ¿no? Y, este... Pero también tenemos la de guiñapo, tenemos... Claro, muy bien. ¿No? Y la jora, ¿qué es? No es más que una, este... La jora no es un maíz simple, sino es germinado. Son germinados para hacer este proceso de chicha, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Sacar un tratado acerca, después de esta declaración, hacer todo un tratado a nivel nacional, levantar información. De hecho, algo se hizo con la San Martín también, con Rafa León. Me parece haberlo leído, sí. Y ahí también tengo un trabajo. Sí, se ha hecho, pero evidentemente cada región tendría que ser. Tiene que ser cada región porque sus producciones son diferentes. Claro. De manera más. Y este hecho de que no ha estado puesto en valor ha significado también... Bueno, yo opino, ¿no? Pienso, este, de que las calidades han sido muy, muy pobres, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en las ferias que usted mencionaba, ¿no? Sí. Y se ve unas calidades de chicha que dejan mucho que desear. Que es agua. O sea, sí. Entonces, hay que también, como usted dice, exigir calidad en estas ferias. No que el precio, porque sea cómodo, vamos a vender cosas que al final van a dañar nuestro propio mercado. Claro. Yo quería tocar un tema como consumidor, digamos. El tema de los precios, ¿no? Porque algunos ya han puesto en las redes, por ahí, ¿va a significar que van a subir los precios de las picanterías y chicherías? No, no creo. Pero bueno, que partan, porque se paga poquísimo. Por ahí, como dice Cayo Boca, pregúntale a tu conciencia, si a veces comes un ceviche que te parece extraordinario, un ceviche suco de cabría, por ejemplo, una picantería, ¿cuánto cuesta y cuánto cuesta en ese restaurante? Siempre es muy barato, a veces demasiado barato, bueno, habrá mejorado un poco. Si esto va a significar para subir los precios, mejorando también lo que se produce en buena hora, porque la ley de oferta y demanda, finalmente, no estamos fuera de eso, ¿no? Pero la calidad es lo que hay que seguir dando y las tradiciones. Como decía Isabel, por ejemplo, mantener estas vasijas bellas, hermosas. Con todas las maravillas técnicas que hay en Piura, ¿no? Sí, en Piura. Mantener esas calidades, esas tradiciones. Tradiciones de Lima, por ejemplo, que hablamos tanto de Lima, pero al final hay poca tradición de Lima en sí. Hay que, los que tienen, por ejemplo, María, ¿no? Hay que ayudarles a que sigan trabajando con esas tradiciones y mejorándolas en calidad y también que se incluyan otras artes, como decía Isabel, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pintura, de la música, adecuadas, ¿no? A lo que se está ofertando a nuestros clientes peruanos y extranjeros. Bueno, de interés público, este es un programa de Andina. Queremos agradecer a Isabel Álvarez. Mucho gusto por venir. También queremos agradecer a María Zúñiga. María Zúñiga. Ya había dicho a través de los apellidos. Zúñiga de Barbieri por haber venido. Gracias. Como han visto, no hemos tenido platos acá, no hemos tenido platillos. No es necesario. Lo importante es hablar de la problemática. ¿Para qué? Para mejorar. Ahora que tenemos tantos chicos que estudian para chefs, ¿no? Pero los chicos sepan también el fondo y, por favor, hay demasiado material para estudiar, para investigar. La cocina se saborea y se reflexiona también, se la piensa. Y se siente. Como todas las artes. Y se transmite. La cocina, nosotros los cocineros tenemos la tremenda suerte de poder transmitir todo lo que tienes en tu corazón. El amor y el sentimiento, sí. Es algo básico para poder elaborar la gastronomía, ¿no? Y eso tienen que entenderlo. Y trabajar con honestidad. Exacto. La honestidad implica trabajar con un producto verdadero, un producto verdadero, ¿no? Y no poner, o sea, te digo, te digo, te estoy diciendo un lenguado y voy y te pongo, pues, cebiche. Claro, cebiche lenguado. Esa es la primera, es lo primero que nosotros debemos de pensar, ¿no? Esos niños que están estudiando es lo primero que tienen que tener como principio. Ser honestos y transmitir lo que sienten su alma, lo que sienten dentro del corazón. A veces somos, se está convirtiendo la gastronomía en algo muy frío. Tenemos que transmitir, hacer que el cliente... Y por eso no sale igual, ¿no? Por eso sale, por eso no sale. Claro, por eso la sazón de la abuelita que decían. Bueno, amor y ética también va en la cocina, ¿verdad? De la mano. Claro que sí, va a ser muy bien. Quédense con ese mensaje, por favor, antes de la comida del mediodía. Muchas gracias, estudios en Interés Público. También estuvo con nosotros Jorge Rochabrún de ADEX. Y a todos nuestros invitados, muchas gracias. A ustedes. Y buen provecho, hasta la próxima semana. A ustedes, muchas gracias.